¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? El hidrógeno es el más simple y el más abundante de todos los elementos. Está compuesto de un protón y un electrón y compone prácticamente el 90% de todo el universo. El hidrógeno comúnmente viene en forma de un gas, pero altas presiones podría convertirse en un superconductor. En la Tierra, el hidrógeno se encuentra comúnmente como una molécula diatómica. Sin embargo, en Copiter, donde la presión en los interiores del planeta es millones de veces superior a la de la superficie de nuestro planeta, se teoriza que la molécula de hidrógeno existe como un líquido metálico supercaliente. Casi un siglo después de que fue o teorizada, científicos de Harvard han anunciado en un paper que han sido capaces de crear el más raro y potencialmente uno de los más maravillosos materiales que ha visto nuestro planeta. La muestra, que parece ser hidrógeno metálico atómico, fue creado por el físico de materia condensada Isaac Silveira, quien además es profesor de ciencias naturales, y su colega en el postdoctorado, el doctor Ranga Díaz. Además de ayudar a los científicos a responder preguntas fundamentales acerca de la naturaleza de la materia, se teoriza que este curioso material tendría un amplio rango de aplicaciones, siendo algunos de los principales que sería un superconductor que funcionaría a temperatura ambiente y un excelente combustible para los cohetes espaciales. La creación de este material está descrita en un paper publicado en Science el 26 de enero de este año. En 1935, los físicos Eugene Wagner y Hillard Bell Huntington predijeron que altas presiones de alrededor de 25 gigapascales, más o menos 246 mil veces la presión atmosférica de nuestro planeta, podría forzar a que los enlaces normales de los átomos de hidrógeno se rompan, liberando los electrones para moverse libremente. En palabras más simples, el material que es normalmente transparente se volvería brillante y reflectivo y tendría otras propiedades que generalmente son asociadas con los metales. Investigaciones posteriores revelaron que las presiones requeridas para esta transición eran incluso mayores, presiones que solo eran posibles de encontrar en los núcleos de los planetas más densos. Según Silvera, existen un montón de papers y todos dan cifras diferentes de presiones críticas donde el hidrógeno se convierte en un metal. Los investigadores encontraron la manera de producir presiones cada vez más altas, sin embargo, nadie había sido capaz de producir este elusivo material. El problema era que no podían encontrar ningún material lo suficientemente resistente para poder comprimir los átomos de hidrógeno lo suficiente. En su búsqueda por crear hidrógeno metálico, los investigadores han volteado a ver el material más resistente conocido en la Tierra, los diamantes. Pero incluso los diamantes se quebraban bajo las extremas presiones necesarias para crear el material. Así que Silvera y Rangadías decidieron buscar la manera de crear diamantes más resistentes. Para esto crearon un sistema para descartar las condiciones que hace que los diamantes se rompan. Normalmente los investigadores utilizan diamantes que se crean debajo de la Tierra, los cuales tienen pequeñas inconsistencias en su estructura interna. El equipo debió crear pequeños yunques hechos de diamantes sintéticos, los cuales pueden ser creados sin ninguna de las inconsistencias que se presentan naturalmente. Los científicos usualmente pulen estos diamantes utilizando un polvo fino hecho de diamantes. Pero esto puede desprender átomos de carbono de la superficie y provocar defectos. Al igual que una pequeña rasgadura en un papel puede volverlo más vulnerable y provocar que se rasgue por completo, estos defectos pueden ser los puntos de falla en donde los diamantes se comienzan a romper. En lugar de eso, los científicos utilizaron un proceso químico para retirar una fina capa de la superficie sin dejar puntos vulnerables. Finalmente, las inmensas presiones requeridas en estos experimentos pueden ocasionar que los átomos de hidrógeno atraviesen el diamante, lo cual puede ocasionar que éste se rompa. Así que el equipo revistió los yunques de diamante con óxido de aluminio, el mismo material que se encuentra en el zafiro y el cual previene que el hidrógeno atraviese el diamante. Todo este sistema fue enfriado a la temperatura en la que el helio se vuelve líquido, unos 269 grados Celsius, y luego los yunques de diamante presionaron la pequeña muestra de hidrógeno. A medida de que la presión aumentaba, las moléculas normalmente transparentes de hidrógeno se transformaron en una sustancia de un color opaco y finalmente se volvieron brillantes. Pruebas subsecuentes confirmaron que el material sí era metálico y la presión necesaria para esta transición era de 495 gigapascales, una presión mayor a la que existe en el núcleo de nuestro planeta. Sin embargo, algunos otros investigadores no están convencidos de los resultados. Aún está por verse si el material brillante que los investigadores estaban viendo es en realidad hidrógeno metálico. Esto según el geofísico Alexander Goncharov. Según Goncharov, el material brillante que mostraron podría ser el óxido de aluminio que cubre los yunques de diamante y podría comportarse diferente en altas presiones. Otros científicos piensan que Silvera y Díaz están sobreestimando las presiones a las que llegaron al confiar en calibraciones imprecisas entre los giros de tuerca y la presión real dentro de los yunques. Si los científicos solamente tomaron una medida de la muestra de alta presión, esto hará muy difícil ver cómo la presión cambió durante el experimento. La opinión es que si quieren convencer a la comunidad científica, tienen que volver a realizar el experimento y hacer mediciones de la evolución de la presión en la muestra. Luego tendrían que demostrar que en este rango de presiones el óxido de aluminio no se vuelve metálico. En estos momentos los científicos no saben mucho acerca de las propiedades del material. Todo el experimento se encuentra en los laboratorios de altas presiones esperando a las siguientes pruebas. Según experimentos anteriores, una vez que sometes a los diamantes a presiones equivalentes a millones de atmósferas, cuando liberas la presión, los diamantes se rompen. Según lo que sugiere la teoría, el hidrógeno metálico es estable y mantiene sus propiedades una vez que la presión es removida. Si esto es verdad, el hidrógeno metálico podría utilizarse como un material superconductor que funciona a temperatura ambiente. Esto podría ser útil a la hora de producir trenes de levitación magnética, o máquinas de resonancia magnética que no necesitan que el material se enfríe a temperaturas muy bajas. También se dice que si el combustible para cohetes es más poderoso que hayamos visto. Así que si se confirma que la muestra es en realidad hidrógeno metálico, y de alguna manera pueden escalar y simplificar su producción, podría revolucionar la industria espacial. Esto es porque básicamente se utiliza tanta energía para comprimir el hidrógeno en su estado metálico, que cuando lo recombinan en su forma molecular, es decir, dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, liberan una cantidad enorme de energía y calor. Ya que el hidrógeno es el elemento más ligero, sería muchísimas veces más ligero que los combustibles convencionales. Aún se tienen que hacer muchas mediciones y repetir varias veces el experimento para poder confirmar sin lugar a dudas de que estos científicos en verdad lograron crear hidrógeno metálico. Si esto es así, estaremos ante un cambio tan importante en la historia de la humanidad que solo se comparará cuando descubrimos el fuego. Estaremos al tanto de este importante experimento. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.